¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy CharlyPlay98 y esta vez les traemos un video de la Xbox Series X. En este video voy a jugar un videojuego de Xbox 360, Gears of War, en la Xbox Series X. Para poder jugar juegos de Xbox 360, el juego necesita ser retrocombatible, de otra forma no vas a poder jugar. Puedes buscar en Google que juegos son retrocombatibles, ya sea de Xbox original, Xbox 360 y Xbox One. Puedes buscar y ver cuáles son retrocombatibles antes de que hagas alguna compra de ulc de algún juego en físico. Este Gears of War, ese en físico lo tengo. Ahí dice Game Pass porque actualmente están en Game Pass. Xbox 360 dice Bueno, ya vamos a empezar con el gameplay. Estamos en el juego. ¡Démosle, démosle! ¡El martillo del Alba está desconectado! ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! dice. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Por donde! Control, estamos afuera de la tumba. La fábrica de emulsión está a tiro de piedra, pero las unidades enemigas se dirigen hacia su posición. Está claro que saben dónde están. Recibido. Genial. Elegir camino, camino izquierdo, camino derecho. Vamos al derecho. Dom, tú y Goz por la izquierda, nosotros por la derecha. Entendido. Vámonos, vámonos. ¿Qué? ¡Démosle, démosle! Oye, Marcus, este camino no es bueno. Busca otra entrada. Otra entrada. Vamos, por acá, por acá. Una rata. ¡Ah, carajos! Vaya arma. Un dos. Falta de uno. No, 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 no. Mataremos a los rata. Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Cúbre, 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 cúbre. Nos cubrimos. ¡Ah, ya lo tenemos! Ya lo maté. Fue no fue tan difícil. Con el apoyo de mi compañero también. Fue fácil. Vamos, vamos. 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 Acá, 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 acá. Acá. Lidemos, díemos, díemos, díemos. ¡Joder! ¿Qué fue eso? Vámonos, vámonos, vámonos. Eres como una cabra loca. ¿Qué es eso? Vámonos, 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 vámonos. Saltamos. Don't shoot. Chunky. Chunky. 1. Ahí viene. sollte. Seguir bien, hay, ya tem Wayne. joder. Agarramos esto Agarramos esto y vamos Es por acá, es por acá, es por acá Estamos afuera Estamos, estamos Nos ocultamos Muérete, muérete, tómala, tómala Bien Ah, el otro, el otro, el otro, el otro está jodiendo, el otro está jodiendo ¿Para dónde te vas? ¿Para dónde te vas? Mis compañeros sí que hacen un buen trabajo Ya, 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 ya Vamos, no hay por acá, espera acá Agarramos una cifrada Voy a tratar de matarlo Ya lo maté No, no fue él Vengase, 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 vengase Carajo Carajo Me agarré bien, me agarré bien Me agarré bien, me agarré bien ¡Te! ¡Utid! ¿Quién tiró eso? Me cubro, me cubro Por donde, por donde, por donde Por donde Ah, carajo Dejamos esto, dejamos esto Enterado Damos esto a un lado Bueno, ya no hay más enemigos Vamos, vamos, vamos Sigamos avanzando Démosle Carajo Carajo Démosle, démosle, démosle Es allí Necesito ayuda por aquí Tenemos que salir de aquí Si tienes algún plan Escuchémoslo Conozco a alguien que viene a esa puerta Es un yonker hecho polvo Pero se mueve ¿Qué? ¿Conoces a uno de esos sobrevivientes? Sí Ya la abrimos Vamos, vamos, vamos ¿Tú te codeas con los sobrevivientes? No me acobardo, imbéciles Busco a alguien Cállate, Bird No te detengas ¿Qué? No sé qué decir Seguro que ahí Y sobrevivientes muy lindos No puede que no Sí, viene, sí, viene Sí, viene el desmadre Viene el desmadre Viene el desmadre ¿En qué momento? ¿En qué momento viene? Vamos Démosle, démosle, démosle Démosle No es fácil esto No es fácil No, no, se murió No, no, se murió No carajo No carajo Compañeros Ayuda Ayuda Mejor échenselos No, 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 no Me va a joder Me va a joder Me va a joder Me va a joder ¿Por dónde? ¿Por dónde están? Va, 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 va Vamos a tratar No avanzar mucho Pero nos pueden tratar Ay, ay, los tienen Los tienen Los tienen Los tienen Los tienen Ya, ya, ya Ya tengo esto Ya tengo esto Pero mi compañero ¿Dónde está? Vengan por mí No carajo, no carajo Al suelo No, 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 no Todos cubrense ¿De dónde me están disparando? ¿De dónde? Por todos lados Por todos lados Por todos lados Debele, debele No te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas Si Me oculto, me oculto Solo queda uno No puedo morir Mi hogar me dio perjuicio Uno de mis compañeros Por acá Moré Falta uno Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Oh, son dos Son dos Son dos No fijo ningún objetivo Tiene franco ¿Por dónde me están disparando? No me lo esperaba Este por ahí No me lo esperaba ¿Quién los mató? Vaya, vaya, vaya ¿Para qué asumás la cabeza? Vamos Vuelve a tu agujero También Vamos, vamos, vamos Se formen Mejor dicho Lo dije Nos pilló Nos pilló El que dio la hora Atrás Atrás Huyeron 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 Se fueron ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Uh, no, no Me va a matar Me va a matar Qué bruto Qué bruto Sigue vivo Me mata Sin hacer algo más Ay, 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 ay Toma la cabeza Toma la cabeza Tengo Listo Listo No, eso no Vamos, vamos Vamos Ok, por acá Cuando llegamos Al punto De control Vamos a dejar Por acá El gameplay De Gears of War El 1 El Xbox Series X Juego de Xbox 360 Retrocombatible Para jugarlo En el Xbox Series X Gears of War Y bueno amigos Hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado Suscriban si están suscritos Damele like Y Hasta luego